...y así... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ...haciendo reconocimientos a una gran cantidad de jugadores, de técnicos, de directivos... ...y concierto de contribuyentes para hacerle más grande al equipo... ...y les ponemos a la carrera ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Motón, tec! ¡Gracias! ¡Gracias!